Hola, ¿cuál es tu nombre? Nicolás Nicolás, ¿qué te trajo esta Mundo Dino? Veníamos a Cajón de Maipo y hace tiempo que quería tirarme en mentir Bacán, ¿estás preparado? Sí Bien, ponte en posición Lista al frente, estira tus brazos, flexa tus rodillas Nicolás, el salto es a la cuenta de Uno, dos, tres ¡Parecía el final y era el inicio como la luna invite al sol De pido, ganas de pasarla bien, es requisito Ya sabes que es el ex incendio Nunca te esperé, pero te vi aparecer Como un rayo y un lacro a la mar Ahora estás contigo y deslundiré Nunca vi una que a ti se pueda parecer Ahora comprendí, tú eres mi calencia Y yo hablo por mi sel como si fuera un house Apenas termine, vamos a mi casa Y si estás cansada, vamos a mi cama Esto no es un sueño, ocurre de adveras Y si quieres un trago, guay, quiero darme veras Tal vez no veas flores, pero veas un hombre Igual no en tu piel, pero guarda mi nombre De bailar toda la noche, doy Llevaré a ver que en la mañana se abrí De bailar toda la noche, doy Llevaré a ver que en la mañana se abrí En el after party estabas en el balcón Fue cuando comenzó la situación Agarraste a un amante y fuimos al sillón Tu piel es un desierto y cruzado a mi misión Una gota de sudor brotó de mi forma El poder por mi mejilla cayó en tu vientre Mientras te movías como una serpiente Eso por siempre quedará en mi mente Soy capaz de ponerte en todas direcciones Capaz de llegar a todos tus flicones Sin hablarte de amor, sin decirte te quiero Ahora cierro los ojos y verás el cielo Sabes donde tienes que mirar el temor Cuando quieres sentir una mirada No quieres sentir apagada ¿Ahí? Una pandanía Ahora mueve con rodillas de seguidas Lo que te gusta es que te lo indica, ¿vale? Un llanto de forma ¿Cuál es tu experiencia? Genial, fue un saltar en paracaídas Y caída libre, nada más Bacan Nico, dile a tus dos amigos que vengan a Mundo Dinamo a saltar como tú lo hiciste Puta, vengan acá a Mundo Dinamo a saltar, es genial, la raja Que te vaya bien, chau chau Subtítulos칙 Luego sacame layard sub Finamerica Que te vaya bien, chau 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 Capazeste